Ya cabrón, van a poner Skooledit Van a poner la vista Ya, ahí van, se van a ver donde dice REC 1 Van a poner micrófono, es el dispositivo de high quality Right channel, 32 bits y same for all tracks Y ponen ok La van a poner grabar, ahí Y ponen ahí Sonora está grabando ahí Ahí está grabando un mono Ya la paran Y si van a seguir, ya les quedo bien Van a seguir abajo y la misma hueá Y así sucesivamente está Hasta no sé, supongo que van grabando en el track 7 Por acá Y graban mono, ¿cachai? Eso es todo Pajaron y Skooledit, Enterolonghi, embarado con Jim O'Larry Y ya está grabando en el track 8 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 Y ya está grabando en el track 8